Vientos huracanados y bajas temperaturas serán presentes durante las próximas 48 horas en la meseta central del departamento de San Marcos. Esto se debe al ingreso del séptimo frente frío, el cual ha tocado territorio nacional, afectando la parte de occidente del país. Este frente frío proveniente del norte ingresó por el departamento del Petén, causando bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. Vientos huracanados también que se han provocado en diferentes departamentos. Incluso hay momentos en donde el viento se hace más fuerte, teniendo velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora. No habíamos tenido viento tan fuerte como en las últimas horas. Sin embargo, esperamos que de aquí al jueves o viernes vaya disminuyendo la velocidad del viento. Sin embargo, al disminuir la velocidad, prácticamente entramos a un periodo de bajas temperaturas, las cuales podrían estar descendiendo hasta 3, 5 grados centígrados, provocando aún más el frío, especialmente en los departamentos de Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, parte de Huehuetenango y el departamento de San Marcos, que son los más afectados a consecuencia de este frente frío que recién ha ingresado al territorio guatemalteo. Estas son algunas de las recomendaciones que ofrece a la población del departamento de San Marcos, la coordinadora departamental para la reducción de desastres de Codred. Debe tomar en cuenta la habilitación de los albergues que ya son conocidos en Bomberos Voluntarios de San Marcos, Bomberos Voluntarios de San Sebastián, en el municipio de Ixchihuán, respectivamente, con la finalidad de hacer uso de ellos y orientar a las personas que puedan estar durmiendo en lugares no adecuados y debido a las bajas temperaturas pueden tener problemas de su salud. Asimismo, a la población en general se les solicita cubrirse de la mejor manera posible, especialmente en horas de la noche y madrugada, para evitar enfermedades respiratorias que ya están causándose a consecuencia de esas bajas temperaturas. Asimismo, tomar en cuenta las velocidades del viento pronosticadas, ya que no se descarta la caída de ramas, de algunos árboles, de vallas publicitarias que podrían causar daños a las personas y a la infraestructura en general. Según nos recomienda la coordinadora para la reducción de desastres con Red San Marcos, que las personas, los ciudadanos marquenses, deben tomar sus medidas de prevención para poder evitar accidentes. Con imágenes de Giovanni Robles, reporta para 4 News, Sigrid Navarro.